y manolo zuna pues se dirige a población diciendo hay una guerra y debemos irnos de ella villalona inmediato a contarles que durante uno de los segmentos de su canal de youtube manolo zuna deje análisis jocoso el humorista se pronunció por primera vez sobre la amenaza que lanzó santiago matías al ofoque de demandar al elenco completo del programa radial el mañanero donde también labora el actor vamos a ver sus declaraciones en cuanto a este tema que se ha estado hablando que es en donde ya santiago matías al ofoque va a lanzar pues lo que es tú las igualmente como ellos a él de lo que esté bueno si yo te hablan si ustedes hablan de mí pues yo también voy a lograr lo que es la demanda entonces a lo que mandó los una pues cae en cuenta y se pone tú decía que si se va a llamar la vamos no para allá entonces como dice ella debe de tener al ofoque detrás de lo que todas esas pruebas para poder caerles a todos ellos pero creo que mandó no debería como que da muchas relaciones sobre esto ni detalles sino mantenerse al margen porque todo va a ser usado de su contratado temprano hacia esto viendo vídeos y es que deben de cuidarse un poquito porque a los poqueta en la mira de cada uno de ellos en donde cualquier cosa que digan o hagan lo va a utilizar en su contra y ya como mencionaba la comunicadora se llama no los una de que a los poqueta cortes en cualquier momento de los programas en las secciones donde hablaban o lo mencionaban su nombre ya sea difumándolo de algo mencionando otra cosa como él lo confirma en su programa entonces mal no le está consciente según su respuesta de que sí de que entonces si hay guerra vamos no todo porque él sabe de qué es lo que él ha hablado de santiago matías y que no pero creo que no es bueno está dando detalles ni alargando mala historia porque de poder perjudicar para los poquetas puesto para ello tarde o temprano esas topas se tira y sale pero tienen que cuidarse todos porque se puede utilizar mucha información se puede manejar de forma diferente y se llama que muchísimas páginas maravillistas hay informaciones que salen de contexto y luego no le va a convenir a ninguno de ellos esa es mi opinión mira sobre este caso d de santiago matías yo veo esto mal de parte de mano si está tan delicada la situación con este muchacho no veo por qué burlarse porque está haciendo una burla de cada que dos ricos me dijeron que sé yo qué olvídese de eso si usted respeta tanto el procedimiento que lleva isaura como el problema que tiene el boli con este muchacho que lo que sabe lo que tiene que hacer yo me obvio a ese tema no toco ese tema y se casa con la gloria pero se quiere enganchar todos en la ola del chisme y de qué manera él lo hace riéndose y cada que dos ricos me dijeron que aunque ustedes se gusten 50 a 50 mil ricos a los focos que tiene un poder en el caribe y en muchos países porque porque tiene seguidores y cuando los seguidores se apechan con alguien nadie lo quita hay mucha gente que le gusta la programación y lo que hace santiago matías lo viven es y nadie se lo quita usted da cuenta en los comentarios entonces lamentablemente que usted no le gustó que a mí no me gusta que a ella no le guste a lo foco que es una realidad y no para patarín me entiende o yo veo que manolo son un profesional que lo vi mal eso que esté haciendo bullying y burlando se dedique de que yo que que tienen dos dos ricos no fue lo que dijo que los ricos de hablar con él que todo lo otro olvídese de eso que eso está mal en mi opinión bueno pues si fueron dos ricos o no corren para los focos millonarios dos ricos y como dice barbón en el billonario bueno tú sabes que es todo un procedimiento que se está llevando según escuché mañana no no ha vuelto a hablar de a los focos después desde el ultimátum no porque ya haya la cosa ya exacto no está puerto salga está puesto incluso escuché como dije ayer que están borrando contenidos supuestamente contenido viejo pero que ya el hombre tiene en mano todo eso tiene una plataforma es que que eso es siempre tiene una base de datos hay que entre ese edificio se da cuenta que hay la ahí está la información yo creo de cada dominicano porque ese hombre es siempre tiene computadora dentro de ese edificio que son que eso no ya usted sabe a esta tecnología gano viene a ver usted que está mirando te la información de usted está registrado y si acaso tú ponen un huevo un día de esto todo eso no a lo luego cuando se está gente de mañanero que ellos se enganchaban en una ola pero lamentablemente 111 personaje de ellos no supo aguantar la presión y puso una demanda entonces una demanda entonces cayó verdad en esta trampa entonces ya de aquí para allá me entré mientras tratemos echando y discutiendo y tú y de ambos de ambas partes no nos lleve modica la corte por eso entonces la vaina se continúa si ahora automáticamente tú hace un procedimiento jurídico entonces ya tú me da entonces a mí el derecho también de hacerlo porque lo que no es igual es ventaja lo que igual no ventaja me entiende eso siempre yo lo he tenido en cuenta así con todo el mundo hay mucha gente que a adelante con cosas yo le digo no espérate porque lo que no es lo que igual no ventaja yo también puedo hacerlo bien tiene entonces tienen que tener cuenta mano los una yo creo que él parece que no se ha sentado bien como el boli parece que volviendo lo ha sentado yo mira hermano los cállate para que no te meten un problema parece que todavía está él piensa que el contenido todavía porque es lo que es eso es lo que está haciendo contenido que él ya la sino dos ricos que si dos ricos entonces parece que todavía no está bien orientado lo que está pasando entonces para que no le quiten en abogados los pocos que tienen entonces tienen que estarse tranquilo porque la vaina bajo la vaina está la vaina tajo y chero que eso es lo que está pasando señores con este lío de a los fogos a los fogos está tranquilo ya 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 el tiro los par de peso a la gente para los abogados vayan trabajando en un lío